Mi nombre es Fred Caldaña y lo que voy a compartir con ustedes es una maravilla que el Señor Jesucristo hizo en mi niña y en mi vida. El testimonio de la tumba a la vida. Mira, este testimonio ha alcanzado a muchas gentes a venir a reconocer que hay aún más de no más vivir en esta vida y buscar los placeres que el mundo ofrece. Yo fui nacido en el estado de Texas, donde por muchos años fuimos pobremente lo que se nombra pobre. Mi padre por varios años se encontró mi enfermo, aún tuvo que entrar al hospital en una parte de Texas, como doscientas mías donde nosotros vivíamos. Y en este tiempo, nosotros nos encontrábamos solos, somos seis hermanos y tres hermanas. Mi madre, ella queriendo guiar a la familia, pues de la manera que ella podía mejor guiarla, pero aún era bastante duro. Dos años pasaron y yo fui creciendo en un ambiente, cuando uno está pobre hermanos, crece en un ambiente muy diferente a otras personas. La pobreza, siendo uno pobre, crece muy pronto. Me acuerdo yo que a la edad de diez años, yo iba a la escuela descalzo, porque no tenía los zapatos, no teníamos dinero. El troque que teníamos me lo habían quitado porque mi padre, cuando él entró al hospital, pues no teníamos dinero para hacer los pagos. La casa donde vivíamos, era una casa que mi padre había hecho, sino, quién sabe dónde, hubiéramos tenido que vivir. Me acuerdo yo que uno de los deseos grandes míos, era ir a ver a mi padre. Me acuerdo que un día le dije a mi madre, madre, yo quisiera ir a donde está mi papá. Mamá, mamá, ha pasado bastante tiempo y traigo ganas de verlo, quiero platicar con él. Entonces mi madre me dice, ha hecho arreglos yo con una familia que los lleve a ir a ver a tu papá. Tal día, me acuerdo que un día era un viernes, dijo el viernes que viene, le dije, madre, ¿por qué lloras? Dice, hijo, la familia que los iba a llevar a ver a tu papá, aún no van a poder llevarnos. Porque dicen que ellos se van a quedar por dos o tres días y postemos bastante nosotros que vamos a ser molestia y no tienen dónde ponernos. Oh, fue algo tremendo para mí, una tristeza que entró en mí. Me acuerdo que salí del hogar, miré para el barrio y comenté una ira en mí. Me vine para atrás, puse mi mano sobre mi madre y le dije, madre, algún día yo voy a crecer y te voy a dar, madre, cosas que tú deseas. Dios, yo sé que tú has sufrido mucho con nosotros, pero madre, cuando yo crezca, te voy a tener todo lo que tú deseas. Me acuerdo que ella me abrazó y nomás lloraba. Entonces, yo dije entre mí, nunca le iré a pedir a alguien, yo, nada. Nunca voy a llorarle a nadie. Y juré nunca llorar, que nunca saliera una lágrima de mis ojos. Los años pasaron. Me acuerdo yo que salía de la escuela, estábamos tan pobres, que había veces que venía yo de la escuela, me iba por los callejones, en los basureros. En vez me encontraba lechuga atrás de las tiendas, a veces carne. Le envolvía en una bolsita. Llegaba a mi casa y le dije a mi madre, madre, mira lo que me dio un hombre. Porque yo sabía que si le dije a mi madre que me lo iba a dar un basurero, ella lo iba a rechazar. Le dije, un hombre me lo dio, cocinéalo, madre, haz algo con esto. Y ahí les hacía una comidita y ahí comíamos. Entonces los años fueron pasando. Los movimos de Texas para Idaho. Donde comenzamos, dejé yo de asistir a la escuela y comencé a trabajar en un rancho. En los inviernos nos íbamos a trabajar a Arizona, al algodón. Después vinimos para atrás y comenzaba a trabajar en el rancho. Un año decidimos quedarnos en Idaho. Y el año que decidí quedarme en Idaho, en el rancho donde yo trabajaba, comencé a aprender cómo hacer todo el trabajo. Comencé a aprender cómo hacer todo lo que se llevaba. Y dije yo, algún día yo voy a ser ranchero. Quisiera yo tener mi propio rancho. Los años fueron pasando. Entonces, me metieron en compañía. En un rancho. Porque sabía hacer el trabajo. Y vieron aquel empeño que yo tenía tanto de trabajar. Trabajaba, hermanos, en vez de todo el día y parte de la noche. Y había otros hombres que tenían más tiempo que yo en ese rancho. Pero a mí me pusieron en compañía. Los años fueron pasando. Y me acuerdo que comencé yo a experimentar. Y comencé a hacer dinero. Aún a la edad de 20 años. Ya era yo dueño de mi propio terreno, de mi propio rancho. A la edad de 21 años me casé. Pero ya para este tiempo. Ya comencé a experimentar las riquezas. Comencé a hacer mucho dinero. Me acuerdo que le dije a mi madre. Madre, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Que algún día yo iba a tener y te iba a dar todo. Que nunca le íbamos a pedir a nadie nada. Ese día, madre, se ha llegado. Llevaba yo a mi madre y le compraba cosas. Entonces, los años pasaron. Nació mi primer niña, Rose. Y notaba yo que con esta niña nació. Yo no tenía el amor, el cariño que debía tener a mi esposa, a una mija. Entonces, cuando hay problemas en los hogares, es una cosa terrible. Y yo notaba que no tenía amor para la gente. De esa vez que yo había jurado, nunca pedía a nadie nada. Esa vez que me entró ese odio, todavía no se me quitaba. Miraba yo a la gente y dije, entre mí, ahora sí, mis amigos se me encercan porque tengo, financieramente estoy bien sentado. Financieramente puedo comprar lo que deseo. Entonces, comenzaron a enfrentar problemas a mi hogar. Me iba de la casa. Ya ves que no venía por varios días. Entonces, nació la segunda niña, Irene. Y cuando en esta niña nació, me acuerdo yo que fui al hospital, a Trela. Y tanto era el orgullo que yo tenía. Que me hice mi esposa, qué bonita está la niña, ¿verdad? Y me quedé yo viéndola. Le dije, no, no está tan bonita como tú dices. O como tú creías. Pero yo vi algo en esta niña que no tenía las palabras para explicar. El sentir que cuando ella, yo la miraba, era algo especial. Aún yo ni lo sabía. Sin saber que esta era la niña que Dios me había dado. El plan que Dios tenía para cambiar mi vida. Los meses fueron pasando. Me acuerdo que me comencé a ingrir mucho con esta niña. Aún la traía conmigo yo, en el rancho, en mi troca. Y les dije yo a mis amigos que en este mundo no había nada más que yo amaba. Nomás a esta niña. Que no había más que me interesara en esta tierra. Nomás a esta niña que era todo para mí. Y me daba un orgullo tremendo presentarla donde quiera que yo andaba. Me acuerdo yo que le dije a la gente yo, esta niña nunca va a sufrir. Ella va a tener todo. Nunca va a sufrir como su papá sufrió. Yo, cuando nací, nacimos bien pobres. Pero ahora, yo tengo. Y esta niña va a ser una reina. Porque todo va a tener. O el tiempo fue pasando. Un día me vinieron a una de las noticias. Que una de mis niñas se encontraba a mí enferma en el hospital. Y luego, luego pregunté yo, ¿a cuál de las dos es? ¿Es la mayor o es Irene? Dijeron, no, no es Rose. Es Irene. Está bien enferma. Dejé lo que estaba haciendo. Me fui derecho al hospital. Entrando al hospital. Comuniqué con el médico. Y le digo yo, ¿qué pasa con mi hija? Dice, no sabemos. Tu niña tiene una fiebre tremenda. Que se sube a 106. Y luego, en unos cuantos segundos, sola se quebra, dice. En unos cuantos segundos ya baja normal. Y luego sube otra vez a 106. Y luego otra vez baja. Está borrado. Algo que no sabemos por qué. Entonces le dije yo, pues manda a traer un especialista. Dijo, ya la mandamos traer, ya viene. Entonces, me fui yo a traer regalos ahí en el hospital. Ahí es donde venden cosas, flores y todo en el hospital. Fui y le compré muñecas a mi niña y todo. Pero, antes de este tiempo, mi esposa, unos días antes que todo esto pasara del hospital. Me acuerdo que mi esposa vino conmigo y me dice. Oye, es Fred, dice. Anoche, fui con una amiga mía a una iglesia. Y el hombre que estaba ahí enfrente hablando. Dije que Cristo era la respuesta a los problemas. Que todo lo que nosotros teníamos que hacer era aceptarlo. Y él se encargaba de los problemas. Y le dije yo, mira. No vuelvo hasta a mencionar el nombre de Dios aquí en esta casa. Yo quiero saber dónde había ese Dios. Ahí en Texas. Cuando pobres estábamos sufriendo. Mi padre en el hospital. Mi madre sufriendo. Nosotros el deseo tenía de ver a nuestro padre. Y no había manera de verlo. Contaba ese Dios que tú me estás diciendo que cambia. Le dije, no te creas. Y si tú vuelves a asistir a una iglesia. A cualquier iglesia. No me vuelves a pisar en mi casa. Lo que tienes ahorita lo tienes por mí. Porque yo he trabajado. Yo lo he ganado. Entonces. Al corto tiempo. Viene mi hermano. Mi hermano mayor. Y me dice. Oye, Fred. Entrégate a Dios. Yo me he entregado a Él. Y vivo feliz. ¿Por qué tú no te entregas? Dije, mira hermano. Yo te he ayudado a ti mucho. Y ahora vienes tú diciéndome a mí. Que Dios puede. Ayudarme en esto. Ayudarte a ti en esto. Ontávete a Dios. Le dije como le dije a mi esposa. Cuando estábamos pobres. ¿Sabes qué? Le dije. No me vuelvas a mencionar a mí nada de Dios. No quiero oír. No quiero escuchar nada. No necesito nada yo. Entonces se puso muy triste. Se dio la humedad vuelta y se fue. Y cuando yo entré. Al hospital. Cuando fue a Trele. Regalos a mi hija. Compréle. Muñequitas. Monitos que tenían ahí. Cuando venía yo. Antes. Tres cuartos. Antes de llegar a un taba mi hija. Volté así. Y estaba una de las puertas abiertas. Y estaba mi hermano. Tendido en una cama. Entonces me cerqué a un tabel. Le dije. Oye hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Dice. No sé. Hace unas cuantas horas. Estaba en mi casa. Me dio un ataque de espalda. Tuvieron que ir a las ambulancias por mí. Pero no sé qué estoy haciendo. Dice. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. Le dije. Ahí vas otra vez con tu Dios. Me di la media vuelta. Me salí. Llegué al cuarto. Donde estaba mi hija. Y le dije a las enfermeras. Que estaban dos enfermeras con ella. Y a mi esposa. Que se salieran del cuarto. Que yo quería estar solo con mi niña. Con ella se salieron. Le comencé yo a enseñar los juguetes que traía a mi hija. Y luego le agarré en mis brazos. Le dije a mí. Hija de mi alma. Tú eres todo en mi vida, hija. Yo nací pobremente, le dije. Los hacían desprecios porque éramos tan pobres. Pero tú, hija. Vas a tener todo. Y a tomar todo lo que tú necesites. No vas a sufrir como tu papá sufrió. Le dije, hija. Una cosa te pido. Que cuando tú crezcas. Me quieras. Me ames. La mitad de lo que yo te amo a ti, hija. De mi vida. Aún yo no tengo amor para nadie más. Tomás, para ti. Tú eres todo en mi vida. Y sin ti, hija. Prefería mejor no vivir. Cuando la tomé en mis brazos. Y la fui a besar en su cachetito. Como quien le pone los labios a un bloque de hielo. Y pronto la retiré. Se quedó viendo, mea. Y cerró sus ojos. Pronto la puse para atrás. Le hablé a las enfermeras. Las enfermeras nos dijeron que nos salieron del cuarto. A mi esposa también. Y nos salgan a los dos. Y los micrófonos le hablaban a los doctores. Con alguien se está muriendo. Tienen un número que usan. Que todos los doctores que están ahí. Si no están en emergencia. Se vienen a ese cuarto. Me dijeron que varios doctores corrían con maquinarias. Ahí un cada amiga. Entonces, volví así por un lado. Y viní a mi hermano. Aquel que me había hablado de Dios. Viní andando. Dando unos pasos. Despacio porque estaba yo. Me dice, Fred. Yo estaba orando, dice. En mi cuarto. Pidiéndole a Dios. Que por qué estaba yo tirado en esta cama. Tan de repente. Que hace unas horas que yo estaba en mi hogar. Y que era el propósito. Que me enseñara. Que me dijera. Entonces dice. Dios me dijo. Y nomás donde dijo. Dios me dijo. Le dije. No me hables de Dios. Mi hija está bastante enferma. Por favor. Déjame en paz. No quiero oír nada de nadie. Tomó a mi esposa de la mano. Y se fueron. Para el cuarto de comer. De ahí. La cafetería del hospital. Entonces yo por el hallway. Esperaba. Y miraba al cuarto. Pasaban los minutos. Y pasaba el tiempo. Pasaban los minutos. Sale un doctor. Con dos enfermeras. Sale el doctor. Y venía. Andando. Para donde estaba yo. Encontrándome. Y yo noté una cosa. Que las enfermeras. Que venían. Una en cada lado de él. Venían llorando. Y pensé yo. Por lo pronto. Mi hija está bastante enferma. Es que mi hija de verdad. Tiene una enfermedad tremenda. Nunca pasaba por mi mente. Que mi hija se podía morir. Aún con el ABC. Su cara fría. Nunca pensé yo. Que yo podía perder algo. Como mi hija. Algo que tanto amaba. Llega el doctor. Donde estaba yo. Dice. Yo entiendo. Y comprendo. Lo que es. Esta niña para ti. Porque aún tú me lo has dicho. Que esta niña. Es todo en tu vida. Le dije. Dices la verdad. Dijo. Lo que yo te voy a decir. Quiero que la aceptes. Pensé yo. Entre mí. Es una enfermedad. Le dije. Dímelo. Puso su mano así. Sobre mí. Dice. Hemos hecho todo. Lo que hemos podido hacer. Pero tu hija muerto. Oh. Le dije. Tú no me puedes decir eso. Yo quiero ver a mi hija. Dijo. No la puedes ver. En esos momentos. En unos cuantos minutos. La vamos a estar. Mandando a la casa motoria. Y ahí puedes. Tú ir a hacer arreglos. Y ahí la puedes ver. Ahorita no la puedes ver. Ahorita no la puedes ver. Me sentí tan triste. Me sentí tan solo. Me acuerdo yo que le pegaba. A la padre del hospital con mis manos. Y todo lo que podía yo decir era. Irene. 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 Hija de mi vida. ¿Por qué me dejaste? Sabiendo. Sabiendo que yo te amo tanto. Sabiendo que yo tenía que sin ti preferiría no vivir. Yo nunca sabía lo que es amar a alguien. Todo el amor. Lo tienes tú. Y ahora te lo debates y me dejaste solo. Cuando me salí del hospital. Cuando me salí del hospital. Cuando me salí del hospital. Me subí a mi troca. Y cuando me subí a mi troca. Cuando me subí a mi troca. La prendía y la pagaba. Y luego me apié de mi troca. Y alguien me había dicho a mí. Que Dios daba. Y que Dios quitaba. Y tan rebelde que era yo. Llegué así arriba para el cielo. Y grité a voz alta. No lo creo. Pero sí lo hay. Y tú me quitaste su hija. Comencé a rebelar en contra de Dios. Como un hombre sin cabellos. Que un hombre tonto. Y después me acordé. Después me acordé que mi esposa y mi hermano estaban orando. Dije yo fanáticos. Ellos todavía. Pidiéndole a este Dios. Y mi hija muerta. Oír y le oír a mi esposa. Que jamás me vuelve a ver. A mi hermano. También hay cosas que le quiero decir. Aún le quiero ir a dar unas guantadas. Es lo que yo. Iba andando. Así para la cafetería. Donde ellos estaban orando. Puchaba a la gente a un lado. O una ida que yo llevaba tremenda. Un coraje. Pasos antes de llegar donde estaba Neu. Entra el cuarto y los miré. Y unos pasos antes de llegar. Y lo que yo voy a platicar. Llorito hermano. Dios lo sabe. Que yo no sabía la historia de Lázaro. En la Santa Biblia. Aún nunca la había escuchado. Y estas fueron las palabras que yo oí. Así como levanté a Lázaro de la tumba. Así levantaré a esta niña. Si tú te entregas a mí. Por primera vez. Fue esa aldaña. Se quedó tieso. No podía moverme. Era una voz con autoridad. Una voz que yo nunca había escuchado antes. Una voz que hablaba con un poder. Y por segunda vez me habló. Así como levanté a Lázaro de la tumba. Así levantaré a esta niña. Si tú te entregas a mí. Y todo lo que dije yo. Pues sí. Sí lo hago. Desde el tiempo que mi hija murió. A este tiempo. Ya habían pasado 38 minutos. A mi hija le estaban cortando. Le habían cortado una piernita. Estaban comenzando en la otra. El médico que la cortaba. Habló por la casa motoria. Y de la casa motoria le dijeron. No podemos ir por ella. Ahora pronto. Vamos a ver unos cuantos minutos. Pero hagan esto con ella. Porque si no vamos a batallar para arreglarle su cara. Sáquenle la sangre. Y échenme. Hagan algo con ella. Le estaban sacando la sangre. Le iban a poner un líquido. En los momentos que yo dije a esa voz que sí. Mi hija abrió sus ojos. Bueno, yo le dije a esta voz que sí. A la voz de Cristo. No pasaron cinco segundos. Que le hablaban otra vez para atrás a los doctores. Entonces yo me arrendé. Y quería entrar al cuarto donde estaba mi hija. Y le dije a una enfermera. ¿Qué está pasando? Dice, no sé. Pero en ese cuarto ahorita. Dice, ahí se encuentra tu niña. Y ese es el cuarto donde las arreglan. Ya para mandarlos a casa motoria. Pero algo está pasando. Dice, algo está pasando. Entonces tuve a un médico. Le dije, ¿qué están haciendo con mi hija? Dice, no te puedo decir. Pero algo ha pasado. Entonces yo con mis puertas. Poché la puerta del cuarto ese. Por la rendija. Miré a mi hija. Estaba atendida allá a los doctores. Vuelteó. Y se sonrió conmigo. Como diciéndome, gracias le doy, papá. Por ver eso es su decisión. Y es por eso que vivo yo. Cerré la puerta. Me fui corriendo por donde estaba mi esposa y mi hermano. Gritaba yo. Mi hija vive. Mi hija vive. Alguien está viva. Corrí. Y lo que no había hecho en meses. Corrí, abracé a mi esposa. Abracé a mi hermano. Abracé a los dos. Le dije, ahora sí creo. Ahora sí creo que hay un Dios de poder. Porque mi hija vive. Y Dios, yo sé que le dio la vida. Dios me escuchó. Le dije. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice mi hermano. Arrepiéntete. Pide el perdón. A Cristo por tu pecado. Ahí me entregué al Señor. En lo que yo me entregaba a Cristo. Vení el médico. Y el médico me dice. Oye, Fred. No te sientas tan gozoso. Dice. Porque tu niña ha estado muerta. Por varios minutos. Arriba de 38 minutos. Dice. Y ha resucitado. Pero su mente, dice. Sus sesos. Están tapados de sangre. Y no hay manera que nosotros la podamos limpiar. En otras palabras, dice. Nunca va a andar. Nunca va a hablar. Pero yo sabía que Cristo había hecho algo. Yo miraba un cambio en mí. Miraba a mi hermano y a mi esposa diferentes. Y lo que el médico me decía eso. Él estaba bien. Por la ciencia médica, estaba bien. Y luego me dice. Tu niña va a tener que estar. De 8 a 10 meses. En el hospital. A los dos días, mi hija salió. Hoy tiene 9 años. En la escuela de donde va. Es una de las más inteligentes de su clase. Memoriza todos los libros de la Biblia. Y aún quiere memorizar arriba de 100 versos de la Biblia. Para enseñar la mente que Dios le dio. La maravilla que Cristo hizo. Ahora, hermano, que me escuchas. El problema que tú tienes. La necesidad que tú tienes. Es más grande que la que yo me encontraba. Pues yo conozco un Dios que es más grande que tu problema. Un Dios que a ti ama tanto. Que mandó a su único hijo, un Ejénito. A morir por ti. Y a morir por mí. Padre dice, la maravilla para mí es más grande. Para mí, dice, es que cambió tu vida. Y mira, hermano. La necesidad más grande en tu vida es tener un encuentro con el Hijo de Dios personalmente.